¡Hola! Hoy vamos a hacer estos lindos sobres de papel que vas a poder personalizar a tu gusto y lo vamos a hacer súper, súper fácil. ¡Quédate conmigo! Vamos a trabajar con cuadrados de papel de 20 x 20 cm. En mi caso, he escogido papel de origami que ya viene precortado de Clairefontaine y la colección Paper Touch. Gira tu papel como si fuese un rombo y vamos a hacer marquitas a los 8 y a los 9 cm en la primera esquina, de un lado y del otro. Ahora, realiza las mismas marcas en la esquina opuesta. La idea es que te queden de esta forma. Une con una regla los puntos más alejados de la esquina y dobla el papel. Repite esta operación con todas las esquinas y luego dobla muy bien el sobre. Ahora, recorta los triangulitos que se han formado en la intersección de las líneas. Dobla la esquina de la lengüeta inferior y córtala. Luego, redondea la esquina de la lengüeta superior. Vamos a empezar a decorar el sobre. En este caso, yo estoy usando el papel Divine Collection de Prima. Lo primero que voy a hacer es recortar un rectángulo de 14 x 10 cm para decorar la parte de atrás del sobre. Luego, corta un cuadrado de 11 x 11 cm. Esto es lo que deberías de tener. Corta el cuadrado por la mitad y obtén dos triángulos. Redondea las esquinas del rectángulo para pegarlo en la parte de atrás del sobre. Para el triángulo de abajo, redondea las esquinas y haz unas marcas donde hay que hacer el corte. Córtale la esquina superior y pégalo. Para el triángulo superior, redondeale todas las esquinas y pégalo. Lo último que nos queda es terminar de pegar el sobre. Espero que este proyecto te haya gustado. Márcalo como tu favorito y con un me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Síguenos por Facebook, Twitter y Google+. Y haz clic en estas imágenes para ver más videos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.